Hola a todos, mi nombre es Julián Lancheros, soy ingeniero de sonido y soy la persona que va a estar encargada de este diplomado de herramientas digitales para la postproducción de audio. Llevo trabajando en el campo del sonido un poco más de 8 o 9 años. Trabajaba sobre algo de sonido en vivo, pero el fuerte mayor ha sido siempre producción musical, producción para la imagen, diseño sonoro, captura, enrodajes, música para cine y televisión. Siempre me ha encantado el tema del sonido como un elemento que transmite, como un elemento que refuerza en una canción, como los elementos de cada cosa te van transmitiendo información, te van transmitiendo sensaciones, emociones y como para la imagen, el sonido te refuerza un concepto, te refuerza narrar algo, te refuerza decir algo, eso siempre me ha parecido exquisito, siempre me ha parecido increíble. Este diplomado de herramientas digitales para la postproducción de audio, consta de 9 semanas. Son 9 semanas que están divididas en 3 módulos. Un primer módulo sobre conceptos generales, sobre el tonema del sonido, de como cada elemento puede tener una representación, conceptos básicos que deberíamos tener en cuenta siempre para desarrollar todos nuestros proyectos. Un segundo módulo que empalma entre esos conceptos y la introducción al manejo del sonido como elemento físico. Y tercero, una introducción a tres programas importantes que son los más relevantes que podemos encontrar en el mundo del sonido que es Pro Tools, Logic Pro y Adobe Audition. Durante el desarrollo de este diplomado no necesitas tener alguno de estos programas para poder desarrollarlo, puedes tener un programa de software de cualquier tipo, simplemente vas a hacer la vinculación de los mismos conceptos en tu programa. Para este diplomado no necesitas ser un experto en el campo, no necesitas tener una profesión o no necesitas dedicarte de lleno totalmente al mundo del sonido, pero sí tener un gusto por el audio, tener un gusto por la música y por el sonido y ver cuál es tu potencial que puedes desarrollar. Entonces, si tienes un gusto por eso, pues este diplomado te va a dar muchas herramientas. Si quieres hacer un refuerzo de lo sonoro para el audiovisual, eso va a ser de gran ayuda. ¿Qué necesitas? Un computador, un software de edición que no tiene que ser los mismos que estamos trabajando. Simplemente vas a traslapar la información, unos buenos audífonos o unos buenos monitores para tener una buena calidad, para tener mucho más entendimiento de cada concepto que estamos trabajando y muchas ganas. Muchas ganas para hacer proyectos, experimentar, trabajar, dedicarle, tener un concepto en la cabeza que puedas comenzar a desarrollar. El trabajo principal de este diplomado lo vas a autoproponer. Puede que estemos trabajando sobre una canción, sobre algo producción musical o puede que estemos trabajando sobre algo de un diseño sonoro sobre la imagen, un cortometraje, una animación o algo visual que quieras trabajar. Así que el proyecto lo vas a trabajar y lo vas a desarrollar a tu ritmo de una forma lineal durante el trabajo de estas nuevas semanas y el producto final va a ser enriquecedor para todo lo que tengas que hacer y todos los conceptos y proyectos finales, dándole una mayor calidad a tus productos, dándole un mayor concepto y una mayor afinidad a lo que quieres entregar. Los invito a que se inscriban a este diplomado, es un diplomado que les va a ayudar bastante, que les va a servir mucho, va a reforzar mucho conocimiento y va a ser mucho más profesional tus trabajos. Así que inscríbete y nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!